Hola, mi nombre es Marta Lucía Lozano, soy estudiante del Colegio para Jóvenes y Adultos Alpeinco con Fandy. Decidí vincularme al Colegio para Jóvenes y Adultos con Fandy porque quería vincularme laboralmente y me di cuenta que era fundamental tener mis estudios completos. De las clases del Colegio para Jóvenes y Adultos me ha gustado que son muy dinámicas. Los profesores nos ofrecen mucha información, nos dan muchas oportunidades para aprender y capacitarnos. Siento que aquí en con Fandy estoy creciendo personalmente y estoy a un paso de realizar mis metas. Anímate a terminar tu bachillerato. Estudia en los colegios para jóvenes y adultos con Fandy. Esto es una gran experiencia.